¡Empecemos! ¡Cantando campeones! Hoy yo voy a beber y me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber y me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber y me voy a emborrachar Porque me siento bien, siento ganas de andar Porque me siento bien, tengo ganas de andar Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Yo no sé qué será, no sé qué por motivo Pero hoy yo beberé y me llevo a mi amigo Pero hoy beberé y me llevo a mi amigo Y que se cuente la morena Y sé que encuentra la mujer Que hay dinero, te lo pido Dile que yo estoy aquí, que venga a comer conmigo Dile que no tenga miedo, que no diga que venga conmigo No importa que yo se muera bebiendo Yo tengo dinero para coger Por esa mujer es que vivo eterno Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Ay, que me guste esa mujer, ay, que me guste esa mujer Y por ella voy a dirá Yo siempre tengo dinero para dar lo que yo pida Porque siempre será mía Y a mí nunca ella me olvida No importa que yo me muera bebiendo Yo tengo dinero para seguir bebiendo No importa que yo se muera bebiendo No importa que yo se muera bebiendo Yo tengo dinero para irme Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo Esta noche con ella pasaré un rato bueno Esta noche con ella pasaré un rato bueno No importa morir No importa morir, eso es lo que yo quiero No importa morir, eso es lo que yo quiero Viene a buscar Esta noche con ella Que yo se muera bebiendo Yo tengo dinero para seguir bebiendo Esa mujer Es que vivo enfermo Esa me la doy yo 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 Ay, como que me guste esa vaina Este año estoy más loco que todos los años, campeones Este año estoy más loco que todos los años Súper loco Este año estoy más loco que todos los años Este año estoy más loco que todos los años Este año es tomado con todos los años Este año 2021 Es mi año Para disfrutar Para disfrutar Bueno, la apagamos Que se ve esa música ya